Cerca de un millón de pesos más tendrá que pagar el gobierno municipal en afectaciones para las obras que son realizadas en los bulevares Timotelo Sano, Calíope y Calcopirita, estos dos últimos ubicados en el polígono de las joyas. En la sesión del comité de adquisiciones celebrada ayer, el tesoro Roberto Pesquera informó a los ediles integrantes que los acuerdos de palabra que se habían logrado con los propietarios de predios donde serán desarrollados los bulevares no se cumplieron. Los dueños exigieron más dinero, argumentó el titular de la tesorería municipal. No nos está aceptando los particulares, lo que se negoció primero con ellos, lo aceptaron, aquí se votó, se aceptó y luego el particular se echó para atrás. ¿Pero no había algo firmado ya? ¿Cómo puede que se respetara? No, no había firmado, por eso estamos ahorita aquí. Por ello, solicitó la autorización del comité para destinar 599 mil pesos más para pagar la afectación de un predio necesario para poder continuar con la ampliación del Timoteo Lozano. Para costear las afectaciones de tres predios, por los cuales pasaron los bulevares Calíope y Calcopirita, fueron requeridos aproximadamente 300 mil pesos más. Pesquera Vargas informó que en total, las afectaciones de los dos bulevares de las joyas rondan los 11 millones y medio de pesos, mientras que para el Timoteo Lozano se han destinado cerca de 21 millones de pesos. Fernando Velásquez, Zona Franca.